¡Hola, hola! Soy Dolores Godoy y mi programa se llama Esencia de Mujer. Miren qué nombre, cuánto que abarca este nombre. Vamos a llegar para que ustedes puedan disfrutar de nuestra Esencia de Mujer. Este es un programa pensado no solamente para las mujeres, porque tenemos muchos caballeros, muchas familias que son seguidores de esta Esencia de Mujer. ¿Será por su contenido? Tenemos cocina, tenemos mucha, pero mucha moda, tenemos estética, tenemos también algunos invitados médicos, doctores, tenemos turismo, música y aprendemos a bailar. Así que, atención, no nos dejes solos, por favor, y compartamos juntos Esencia de Mujer.